Que trae bluetooth, desempañante, reloj. Es una cocina integral, una cocineta de 1.50. Hay de cristal, en acero, cristal negro. Mira, estas campanas ya son manuales. Pero también trae cabina de hidromasaje. Esta mide un metro. Este es un scooter para adulto, para movilidad. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y andamos por acá en Isasaga 38. Recuerden, 38. Les vamos a hacer recorrido de esta tienda que ustedes ya conocen. Pero quisimos venir a visitarlos para ver qué tienen ahorita de producto novedoso. Para ofrecerles a ustedes. Y que vengan por acá a conocerlos, por supuesto. La tienda lleva por nombre... Mesías. Nos va a atender en esta ocasión el señor. Hola, señor Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar por dónde. Por aquí vamos a empezar con la gama básica de scooters. Está en este lado. Este es un scooter. Este es un nuevo producto. Este es un scooter que es plegable. Este pesa 14 kilogramos. Este trae Bluetooth. Bluetooth para el. Cuatro velocidades y es para que haganse en ciudad. Máxima velocidad 20 kilómetros por hora y la autonomía es de 20 kilómetros. Este scooter trae llanto inflable entre luz. Freno de disco para mayor seguridad. Y ahorita estamos regalando un casco. En la compra de su scooter o bicicleta es un casco de observación. Este tiene un costo normalmente de 18 mil pesos. Lo tenemos en 11 mil cuatrocientos pesos. Este patín. Pues lo tenemos en dos colores. El color rojo y blanco. Esta es una gama básica de scooter para subirlo a tu auto y moverte muy muy rápido a la ciudad. Después tenemos estas bicicletas que son nuestro producto top. Este producto es el mejor que ha llegado. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño muy pequeño. Esta es de rodada 14. Trae suspensión trasera, delantera. Esta tiene una base para celular. También lo cargas con un puerto USB. Es súper práctica. Pesa 22 kilos. La tuve y se ve cómo se pliega. Muy rápido de plegar. Esta es nuestra marca. La estamos importando. Esta bicicleta te da una autonomía de hasta 45 kilómetros. Te da una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Tenemos cuatro colores diferentes. Hoy viene con nuestra marca. El cuadro es de acero. Trae luz LED. Tres velocidades. Es algo importante en estas bicicletas plegables. Son tres velocidades. Tú vas a regular la velocidad para que tu autonomía la hagas durar según tus necesidades. Trae la cría de litio. Es muy fácil de quitarla. Aquí se libera. Sabe la llave y se libera de aquí. Trae claxos. Y esta la tenemos en un precio de 11.700 pesos. Varios colores, ¿verdad? Varios colores, ¿verdad? Varios colores aquí están juntos. Aquí tenemos una con llave que la voy a descargar. Aquí se enciende. Ahí está prendida. Tres claxos. Ahí están las velocidades. La luz. Si no se alcanza de ver la luz LED. Esta bicicleta cuenta con una garantía de dos meses. Y si tú quieres después alguna refacción o se te llega a dañar, también tenemos taller de servicio técnico. Esta bicicleta es nuestro producto top. Es lo que más se vende por el precio y la utilidad que se da. Tenemos esta también, esta bicicleta que es, le llamamos la tubular. Esta bicicleta, pues, es más pesada, pero aquí muchos, muchos la usamos para llevar, transportar alguna caja, algún bulto, lo que compras, tus compras, tanto en la canastilla como en el piso o el asiento, la puedes adaptar. También trae, este, un indicativo de batería, la claxon. Trae modo de día, sin luz, modo de noche, con luz. Esta bicicleta tiene un costo de 11,700 pesos. Cuesta lo mismo que la otra, pero esta es batería de ácido plomo. Esta bicicleta tiene batería de ácido plomo. Te da menos autonomía, menos velocidad, pero te carga un poco más. Esta te da una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y una autonomía de 25 kilómetros. Esta es una bicicleta. Rodada 22, es el modelo de Ninja. Esta cuenta con control remoto, trae velocímetro, trae direccionales, acústicas también, porque como no hacen ruido estas bicicletas, para que te vean los demás ciclistas, las demás personas. La acción, y la puedes prender vía remoto. Trae un control remoto para seguridad. Ya está encendida. La puedes apagar, poner alarma. Y aparte trae una bucina de pánico por si la dejas estacionada y tú ves que alguien la está rondando. Puedes poner tu botón de pánico. Y empieza a sonar para hoy entrar al ladrón. Esta bicicleta soporta hasta 180 kilos, dos personas. Es pesada esta bicicleta. Pesa casi 50 kilos. Es pesada. Es cómoda, por la forma que tiene tipo plazo inglés. Los frenos son de tambor. Solamente trae dos velocidades. Y este respaldo se ve muy coquete. Esto es de lo más nuevo. Esta bicicleta estaba, hace un año que llegó, estaba pues nuevo el diseño, pero no gustó mucho. Si son modificaciones, el precio se mantuvo. Ahorita está en $19,900 pesos. Y la misma garantía, son dos meses. Dos meses de garantía y también tenemos refacciones. Es el modelo de guinja. Este lo tenemos en varios colores. Aquí está el color negro, mate, azul mate y rojo que se ve por allá. Esta. Exactamente. Y te voy a mostrar ahorita las nuevas bicicletas. Son los productos más populares ahorita. Sobre todo en la zona del centro de la Ciudad de México. Esta bicicleta, mira, es un cuadro inglés. Igual en nuestra marca. Esta cuenta con siete velocidades. El grupo es Shimano. Esta es muy, muy práctica. Trae batería de litio. Esta te da una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de 40 kilómetros. Trae portabulto. Esta batería es muy, muy ligera. Y la tenemos de promoción. ¿Promoción por qué? Al ser nuevo producto, estamos viendo qué tanto gusta la gente y ha gustado bastante. El precio que tenemos ahorita es de $14,900 pesos. La tenemos en tres colores diferentes, que es blanca, negra y gris grafito. Trae salpicadera, sustención delantera, para ir muy cómodo en la ciudad. Es rodada 22. Y algo que está muy, 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 muy padre es que trae freno de disco. Eso de traer freno de disco en una bicicleta es lo más adecuado, porque sí te ayuda a librar obstáculos. Muy, 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 muy pronto. Frenas y pronto se detiene. Y evitas accidentes, obviamente. Exactamente. De igual forma, viene con obsequio del casco. Este casco es de ciclista que nos estamos dando en todas nuestras bicicletas, en todos nuestros productos que estamos grabando por casa. La bicicleta Defender. Esta bicicleta es de montaña. Ve el cuadro que tiene. Trae tres velocidades. Aquí está su display. Aquí vamos a ver la velocidad que queremos utilizar. Es la baja, media o alta. Aquí nos marca también la cantidad de batería que tenemos para utilizar. De igual forma, trae sus siete velocidades. Freno de disco. Esta diferencia de las demás trae la batería oculta. Aquí en el cuadro. Trae la batería oculta. Esto hace que se ve estéticamente mucho mejor. El porta-bultos. Esta soporta hasta 200 kilogramos. Es rodada 26 y esta tiene un costo de 15,800 pesos. 15,800 pesos con el casco. No vamos a cansarnos de repetirles que regalamos el casco. Esto es por seguridad. Es importante andar en la ciudad con su casco. Protegidos, exactamente. Esta la hay en tres colores diferentes. blanco, negro y gris grafite. Y esta es nuestro tope de gama. ¿Por qué nuestro tope de gama? Es la bicicleta más completa. Mira qué bonita está. Esta se utiliza en la mayoría de estados del norte. Estados Unidos. Esta bicicleta es rodada 20. Trae suspensión delantera. Es rodada 20, pero es all-terrain. Esto que es, que te da para subidas, bajadas, piedras, visos. Y es muy, muy cómoda. Esta también es plegable. Es un cuadro plegable. Muy parecido al otro. Pesa 27 kilos. Trae portamultos. Esta la usan mucho para entregas, para repartos. ¿Sabes? Esta ha sido un hit porque la batería, o sea, por el precio, es precio-costo-beneficio. El costo que tiene es de 7,500, pero te da una autonomía de hasta 50 kilómetros, una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. De igual forma, sus velocidades son Shimano, sus cambios. Vas pedaleando, si te quieres asistir con tu motor, es muy, muy potente. Esta bicicleta, pues, es nuestro tope de la mano. En este momento, estamos promocionando esto, que es lo más nuevo. Llegaron bastantes piezas, pues, esperamos que esto salga muy pronto. Les recuerdo que hacemos envíos a toda la República. Nos pueden mandar un WhatsApp, en el video va a aparecer nuestro número, le mandamos el catálogo de WhatsApp, y podemos hacer envíos, cotizamos según el Código Costal, damos precios de mayoreo a partir de tres piezas, y también regalamos el casco a partir de, aunque sea mayoreo, también regalamos el casco. Si se llevan tres piezas de cualquiera, ¿mejora el precio? Sí, exactamente. ¿Del precio que les dimos? Del precio que estamos marcando, exacto. Vamos a dar precios de mayoreo a partir de tres piezas mezcladas. Obviamente, de la misma categoría, que sean bicicletas, y ahorita vamos a pasar a otra área. Ok, y recuerden que esta tienda está en el piso 11. Aquí están los elevadores, e inmediatamente, ustedes los pueden encontrar, es Isasaga 38. Aquí tenemos este, que es un racer, ahora para los niños. También un nuevo producto, ha estado llegando producto nuevo, este es un racer, lo tenemos en dos modalidades, con motor a gasolina y con motor eléctrico. Este, lo hay en varios colores, en rojo, negro, amarillo, y naranja. Y el costo de este, en mudeosa, por pieza, es de 26.500, el motor es de 80 centímetros cúbicos, y el motor eléctrico es de 1000 watts. Ese motor nos va a dar una autonomía hasta de 30 kilómetros. Muy, muy padre, es un terreno, para mí nos hasta de unos 50 de altura. De igual forma, con el casco de obsesión, eso es un tab super divertido. Refacciones, tenemos todas las refacciones. De todos los modelos que ustedes trabajan, ¿verdad? Ahorita pasamos aquí el área de los scooters, miren ese scooter. Este es también nuestro producto más popular, porque es un scooter que es muy barato, este trae, a diferencia de todos los demás, trae direccionales, a veces, ¿qué vas a ver? Si vas a dar la vuelta, a la derecha, prende la direccional, si das la vuelta a la izquierda, prende la direccional, cuando frenas, prende el stop, trae luz, frontal de LED, y este tiene dos velocidades. Este, el costo normal es de 8,500, lo tenemos ahorita 6,900 pesos. Si no estos pesos, es importante también decirles que aceptamos tarjetas de crédito, de débito, transferencias, y también, este entra en la categoría de movilidad, y damos el precio de mayoría a partir de 3 piezas. Este es otro scooter, este es de acero inoxidable, este scooter es de aluminio, este es de la marca Trek, y este tiene un costo de 11,400 pesos. la diferencia entre estos dos es que este es un poco más ligero, que es un kilo y medio más ligero, freno de disco y el diseño. Aún así, este sigue siendo nuestro producto top, el patín WIND, 6,900, porque el precio es muy bajo y la utilidad que le va a dar, o sea, se va a pagar solito, ¿no? con los transportes, ahora que no hay metro por aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, este va a ser una muy buena opción. También tenemos esto que llegó a estos scooters para adultos, miren qué bonito está. Esto, esto es lo que queríamos que vieran todos nuestros clientes del territorio de la República. Este es un scooter para adultos, para movilidad, es abatible al 100%. Lo puedes desarmar rapidísimo lo que subes a tu auto, solo pesa 40 kilos y armado. Este scooter trae reversa, trae dos velocidades que es, dos direcciones que es hacia adelante y hacia atrás. Trae reversa, trae el claxon, la velocidad aquí la marca es, trae una tortuguita y una liebre. Obviamente es más bajo o más rápido. Este scooter nos da una autonomía de hasta 17 kilómetros y da una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. Es ideal para personas que se les dificulta moverse en casa. Este tiene, tenemos dos modalidades, este es de cuatro llantas, pero también tenemos de tres llantas. El de tres llantas cuesta $20,500, el de cuatro ruedas cuesta $24,800. Hay dos colores, en color, lo tenemos disponible en color azul y en color rojo. La garantía de este específicamente es de seis meses con nosotros, seis meses directamente con nosotros, refacciones, mantenimiento, todo eso lo tenemos disponible. Este scooter fue lo que trajimos porque nuestros clientes nos han estado pidiendo movilidad para adultos o para personas con problemas de movilidad, vamos, es igual nuestra marca y pues, eso es algo de lo que vamos a enseñarles. Muy buen producto y excelente precio, me parece. Sí, estos también entran en la categoría de mayoría después de tres piezas ese es un descuento este. Se les mejora el precio. Exactamente. Después pasamos de este lado pues a nuestra área de accesorios para movilidad que es esta. Mira, te explico, tenemos cascos, cascos de pista, cascos que son abatibles y a un excelente precio. Este casco es abatible. Tiene su visera. Hay varios colores. Este casco tiene certificado DOT. Esto es, que está aprobado para que es seguro este casco. No es como los cascos que encontramos muy, muy baratos se revientan muy rápido. Este tiene más resistencia. Un ejemplo de este casco. Este lo puedes encontrar en línea o en algún otro lugar. Arriba de $1,350 pesos, $1,800. Aquí lo tenemos en $1,100 pesos. $1,100 pesos y este es desde que te llevas uno. $1,100 pesos. Hay varios colores. Son abatibles. También tenemos este casco que es cross. Este casco cross incluye el goble y lo tenemos en un costo de $1,900 pesos. Es un casco también con certificado DOT. Hay varios colores disponibles. Tenemos estos, los de pista, los de lujo. Está buenísimo este. Este casco, su precio está muy, muy excesible ahorita. Ramica. Mica para el sol. Este casco hay varios diseños y cuesta $1,450 pesos. Es de pista o también tiene certificado DOT. Y también tenemos cascos muy, muy comerciales como estos. Estos son de protección para baja velocidad y cuestan $450 pesos. Este casco es muy, muy comercial y sobre todo aquí en las distancias cortas. Este es el casco que damos de obsequio. Es un casco de ciclista. Se da obsequio en la compra de tu, de tu escuta, de tu bicicleta. Así es. Tenemos también casco para niño. Recuerda que también tenemos accesorios para niño. Vendemos motos para niño. Hoy te las mostramos. Este casco tiene un costo de $300 pesos. Son varios modelos. Y pues empezamos con la cultura para los niños, ¿no? que se cuiden antes de subirse a su moto. Casco. Vamos a mostrarles también en un momento, más tarde, la gama de excedidos que llegaron para motociclino. Ahora, pasamos de este lado para que conozcas nuestra área de ropa. Esta área de ropa son productos de la marca Bape, marca Off-White y marca Supreme. Eso también tenemos una página que al final del video vamos a dejar el link para que nos conozcan, para que nos sigan y vean qué mercancía está llegando. Esta es una sudadera Bape. Lopita, si le quieres ver la calidad, es espejo, es uno a uno. Esta es lo mismo, o sea, nada más cambia el aparador, pero en realidad es lo mismo. Costuras, etiquetas, este producto es uno a uno con la origen. Casi igual, pero más económico. Sí, exactamente, tenemos estas sudaderas van cambiando, o sea, no vas a encontrar una igual, son diseños diferentes, son colaboraciones con diseñadores, entonces cada uno es diferente, aquí está la Supreme, son con varias onzas, son más pesadas que una normal, estas sudaderas, es un material muy grueso, las tallas Supreme, ahí están las off-white, y también pueden mandar el catálogo y precios por la página de Instagram que les vamos a marcar en un momento. Bueno, pero lo mejor qué precio. Mira, estos normalmente tú encuentras una original, tú sabes, arriba de 12 mil pesos, aquí las tenemos en 1850, en marca BAPE, Supreme en 2100 y off-white en 1950, pero miren las etiquetas, o sea, eso está increíble, para hacer negocio, o sea, este producto tienen bastantes escritos que llevan para el interior de la república y tienen muy buena utilidad porque es muy buena calidad. A pesar del precio lo pueden vender hasta el doble porque los conocedores realmente pagan lo económico que está y la calidad que tiene. ¿Ok? Bueno, pues mira su diseño, aquí de cómo bonitos están hechos. Mira esto, con coach, colaboración con coach. Mira. Y pues bueno, ya les pasaremos la página y el link de Instagram para que nos sigan. ¿Ok? Ahora pasamos al área de baños. ¿Cuáles para baños? Estos baños que tenemos, mira, estos son unos espejos que son de LED, son de touch. Estos espejos, hay varias medidas, hay desde 40 centímetros, 50, 60, hasta 120. Estos hay únicamente con luz en touch, hay con desempañante y hay con bluetooth. ¿Qué precio? Ok, este, este, un ejemplo, este espejo de 60 por 80 cuesta 1,280 pesos. Ajá. De igual forma, después de tres piezas damos precio de mayoreo. Mira, también tenemos estos muebles, estos muebles son con cubierta de cerámica, mueble con cubierta, este, un ejemplo, este mueble, mueble con cubierta cuesta 2,450 pesos. Este es de 50 centímetros por 35. Tenemos otros modelos aquí, mira, este viene con espejo, mueble con lavabo y espejo, 2,300 pesos. Aquí, por ejemplo, las tres piezas son de toda esta gama de productos. Sí, es otra categoría. Por ejemplo, los espejos para que sean tres. Para que sea mayoreo es categoría de espejos, tres diferentes. Ok. Para que sea mayoreo. Pero solo espejos. Exactamente. Sí. Si quisieras llevarte también muebles de baño, este es otro más pequeño. Este mueble te cuesta 2,200 pesos. Mueble con lavabo y espejo. Mira qué bonito se está. Tenemos aquí otro modelo, mira, es el modelo Liliana. Tenemos aquí este espejo que es de 1,20. Este espejo trae desempañante, trae luz, lo puedes enlacar vía Bluetooth para reproducir audio. Tiene también calendario, trae reloj y trae termómetro para ver la temperatura ambiente. Y nada más le falta hablar. Sí, sí, caray. ¿Qué precio? Este espejo llegó más barato que la vez pasada. Está en 8,300. Ahorita lo tenemos en 5,950. ¿Qué medida más o menos? Este tiene 1,20 por 1,80 por 80 de alto. 1,20 de largo por 80 de alto. Bastante grandecito. Sí, está muy bien. Y en el baño, lo sé, sí, precioso. Mira, aquí tenemos otra muestra de espejo. Este es un espejo de 80 de ancho por 60 de alto. Las mismas funciones que el otro pero más barato. Este te cuesta 3,680 pesos. 3,680. De igual forma, entras después de tres piezas en mayor. Este display es más visible que el otro por el fondo azul. ¿Verdad? Se puede regular también la intensidad de la luz. Llegaron también repisas, mira, para tu baño, para luego que no tenemos espacio para poner jabón, el shampoo, estropajo. Son repisas de dos niveles. Negro en un nivel en aluminio, un nivel en color negro. Estos son inoxidables. Tienen garantía con nosotros de dos meses. Este es el área de lavabos, mira. Esos lavabos es de lo más nuevo que hemos traído y están por llegar el siguiente mes. Más lavabos con más diseños diferentes. Los precios están desde 930 como este hasta los más caros del diseño como este de 2,400, este de 3,100. También llegaron muebles de mármol. Te quiero enseñar también esto. Pero bonitos. ¿Este qué precio? Este cuesta 950 pesos. Te quiero enseñar también esta cabina de hidromasaje. Esta mide un metro por un metro en escuadra. Este incluye su plato de ducha. Es una tina, es una media tina. la cual puedes llenar. Trae hidromasaje. Estos jets son para masaje lumbar, larga fija, regalda de teléfono, cromoterapia y también la puedes enlazar vía bluetooth. Te enciende. Todo esto es de cristal templado. Esta cabina tú la encuentras en línea en línea con un costo de 38 mil y 40 mil pesos. Esta la tenemos aquí en 24 mil 700 pesos. Mira como entes todo es de cristal, también esto es de cristal. lo que es el techo y la base son de fibra de vidrio. Esta tienes muy muy práctica porque ya llegas e instalas en tu baño. Lo único que requieres en la parte de atrás son dos conexiones de agua, una de agua caliente y una de agua fría y el desagüe. Es lo que requieres porque este ya trae los manerales, el monomando. Aquí vas a regular el agua caliente, el agua fría y con este vas a desviar el agua hacia la redara fija, hacia el teléfono o hacia los días para masaje lumbar. Para vivir una experiencia relajante. Algo importante que se me olvidaba es también tener un extractor de vapor. Ya cuando te estás bañando y se llena de vapor la cabina, tú enciendes el extractor y todo el vapor lo extrae para que estés limpio, a gusto, agradable en la parte de adentro. Eso es de lo más nuevo que llevo. Ok. ¿Sale? Me gusta bastante. Seguimos con espejos, Ropita, mira, este es el mismo de 1,20 x 80, pero este es de una sola función. Este es muy sencillo, perdón, es dos funciones porque también trae desempañante. Este cuesta 2,290, es 1,20 x 80 y también te va a dar una amplitud increíble en tu baño. Estos muebles que llegaron es importante que vinieras para que cheques todo lo que está llegando y afortunadamente así como llegas se van los productos, son algo diferente a lo que vas a encontrar en cualquier tienda. Mira un ejemplo, este mueble que lo encuentras en cualquier otro tiene 25,000 pesos. Aquí lo tenemos en 10,000 pesos, mueble con cubierta, llave, contra, césped y lleva un espejo de regalo. No es de LED, por un lado, es un espejo simple, pero incluye. Pero el mueble en sí, el diseño está súper, súper vanguardista. Es algo diferente. Mira, aquí tenemos canceles, estos canceles son básicos. Es cristal templado, este mide 90 x 90 y es un cancel muy cómodo porque es abatible. Este cancel tiene un costo de 4,300 pesos. Incluye la base, todo el perfil de aluminio, el aluminio viene pulido, natural, brillosito, se ve muy padre y las puertas de cristal junto con el fijo. Y puede ser reversible, la entrada la puedes poner del otro lado, solo simplemente giran los cristales y la entrada puede quedar de este lado. Es abatible. Y el precio está excelente. Aquí dentro también exhibimos esos espejos que son nuevos, también. No es común que lleguen espejos redondos, la mayoría son rectangulares. Estos espejos redondos hay tres modalidades, con una sola función que es luz, dos funciones que es luz y desempañante y aquí está el tercero. Pásale por aquí, Lucas. La misma pantalla que el rectangular que incluye el display, bluetooth, reloj, termómetro y calendario. También trae desempañante. Es muy práctico para cuando te quieres maquillar, te quieres rasurar y hay mucho vapor, prendes el desempañante y se empieza a aclarar todo el cristal, todo el espejo. Este, como ejemplo, este tiene un espejo de $4,130 pesos. Este otro mueble es nuevo, muy parecido a la cubierta anterior, pero ese es un mueble volado. ¿Sabes? Ahí está. Cierra lento. Muy, muy cómodo. Mueble con cubierta cuesta $5,000 pesos. Llave, mire la llave también. Seguimos con las repisas. Esas repisas son de aluminio también, de dos niveles. Como esta, un ejemplo, esa no se oxida, jamás se les va a oxidar ese aluminio. $490 pesos, también la tenemos de un nivel. Llevan estos espejos de vanidad para poderte rasurar o maquillar. Mira qué bonitas están. Es de latón cromado. No es un plástico, es latón cromado. Muy, muy bonito. Este cuesta $380 pesos. Repisas, repisas para ahorrar espacio en tu baño o en tu cocina. Las puedes usar también como para especieros. $250 pesos. Esta que es de 50 centímetros, de 40 te cuesta $210 de mayorero. Muy, muy prácticas. Así es. Seguimos con los lavabos también. Algo importante también, fíjate que tenemos productos de outlet. Estos productos de outlet son únicas piezas que estamos sacando. Tenemos una bodega con bastantes piezas que son de outlet. Un ejemplo, esta redera que es proyecta es de Elbex. La encuentras en un precio de $1,700. Aquí la tenemos en $740 pesos. Son piezas únicas. Entonces, aprovechen porque estamos sacando cosas constantemente y pueden agarrar una muy buena oportunidad. Toda esta oportunidad simplemente hay que saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que requerimos en casa. Tenemos accesorios para el baño, que incluyen la jabonera, para jabón sólido, para jabón líquido, pintado cepillero. Son juegos completos que son de diseño. Estos, mira, este es tipo mármol. Está pesado, ¿eh? Esto es de mármol. Esto es pesado. Este en cualquier boutique arriba de $2,000 pesos. Aquí lo tenemos en $845 pesos. Muy, muy económicos los precios. No se lo pierdan. Vengan a darse una vuelta por acá para que vean todos los detalles que ellos tienen en el momento que ustedes vengan. Aquí pasamos al área de cocina, Lupita, mira. Te mostramos los productos más comerciales con el mejor precio que estamos importando directo y muy, muy funcionales. Mira, vamos a empezar de aquí arriba. Esta es una campana extractora. Es para cocina. Solamente, sin tocarla, pasas tu mano y en este momento enciende la luz y empieza a extraer todo el humo de lo que estás cocinando y lo saca por la parte de arriba ya purificado. Es una campana extractora purificadora. Aquí también trae velocidades. Podemos apagar la luz y también podemos programar qué tanto queremos limpiar. Ahorita en esta velocidad estamos limpiando 16 metros cuadrados en la velocidad media. Si queremos en la velocidad más alta nos da para 19 metros cúbicos. Perdón, metros cúbicos. Eso es para la limpieza de la habitación, del cuarto donde estemos en la cocina. ¿Y hasta qué capacidad llega? Hasta 19 metros cúbicos. Así es. Y para cerrarla de igual forma sin tocarla simplemente un sensor. ¿Qué precio? Esta la tenemos en 6,990. Y económicas en realidad. a muy buen precio es una excelente campana va a ser el centro de atención de tu cocina. ¿Aquí en la zona metropolitana también hacen envíos? Sí, también podemos hacer el envío igual te repito calculamos el envío de acuerdo al código postal. Nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp y el código postal y calculamos cuántos envíos. Ok. ¿Sale? También tenemos esto que es lo que se está viendo bastante son parrillas de inducción de un quemador. Estas parrillas calientan y hierven el agua en 40 segundos. Este es de un quemador. Aquí está de dos quemadores y cuatro quemadores. Estas parrillas requieren los trastes o recipientes que tengan más metal que cualquier otro. Es decir, que sean de acción inoxidable o que sean de peltre porque como es de inducción magnética por imanes induce el calor hacia el traste y de ahí al alimento. Cuando tú quitas el traste tú puedes tocar esto porque nunca se va a calentar. Nunca se va a calentar esa superficie es cristal templado nunca se va a calentar. Lo que se calienta es solamente el producto. Esta parrilla es muy práctica para cuando se nos saca del gas o cuando tenemos prisa de cocinar algo rapidísimo. Pero entonces si estos materiales lo que es recomendable es acero inoxidable y peltre. No es recomendable es necesario necesitamos que tenga la mayor cantidad de metal posible inductivo por eso es de inducción el aluminio no induce el calor por eso cuando lo pones nunca se va a prender la parrilla. Tiene seguridad tiene varias zonas de cocinado también trae reloj para los programas en cuanto tiempo tienes que se apague. Muy muy práctica de un quemador este de dos quemadores precios de un quemador te queda en $1,440 pesos de dos quemadores $3,630 pesos y de cuatro quemadores $8,490 importante decirles que estas funcionan con 110 volts es una toma convencional trae su clavija se conecta directamente con tu casa y funciona muy muy bien. no es que gasten luz de más no bueno aquí el tema es cuánto va a gastar lo que tú lo utilices trae una potencia de quemador por cada quemador de hasta mil watts mil watts es muchísimo por eso calienta muy muy rápido pero no no los gasta exactamente es lo importante eso si lo transformas a consumo de gas el gas tienes que esperarte tanto determinado tiempo para que calientes o hierbas tus alimentos y con eso es muy muy rápido entonces el costo lo que vas a gastar es menos en electricidad que en el gas sale también tenemos que esta es la oferta o la promoción que se les hace y la verdad es que son súper súper prácticas y bonitas muy estéticas si mira también llegó este horno es un horno eléctrico este trae tres formas de cocinado trae dos resistencias una abajo una arriba que las puedes utilizar con esta perilla puedes utilizar la resistencia de abajo o la de arriba o ambas para la cocción que tú requieras en tus alimentos y el plus que trae este horno es que aquí arriba trae parrillas eléctricas estas no son de inducción estas son eléctricas cualquier traste que tengas convencional lo puedes poner para calentar tus alimentos y este tiene un costo de dos mil cuatrocientos pesos este hornito la mayoría te cuesta dos mil trescientos pesos una pregunta en caso de derrame de estas son herméticas estas son herméticas no pasa nada no pasa nada lo único que vas a hacer es quitar tu alimento y limpiar porque es que está el templado si es que está el templado con alcohol tíner aguardado gasolina lo puedes limpiar y en casos extremos pero solamente con agua y un paño húmedo eso es lo necesario lo suficiente ok tenemos aquí otras campanas miren estas campanas ya son manuales pero también trae tres velocidades trae luz esa es de la marca Supra estas son touch que se encienden y un ejemplo como esta te cuesta siete mil doscientos pesos aquí está otra campana que también llegó de promoción esta tiene control remoto aquí está el control remoto si tú desde lejos quieres encenderla la puedes programar prender la luz encenderla las tres velocidades esta la hay también esto es un trae una cubierta que es plástico pero en realidad es color negro en acero o acero natural acero inoxidable esta campana tiene un costo de cuatro mil novecientos noventa pesos que esta la vas a encontrar sobre siete mil quinientos pesos en cualquier otro sí la verdad que sí los despachadores de agua que ahora pues hay que fomentar también el consumo de agua muy muy sano ¿no? ¿con este calor? sí con este calor y también estos dosificadores nos dan la opción de despacharnos agua caliente o agua fría estos despachadores tienen una garantía de un año esa garantía pues es un respaldo para ustedes para que el gasto que hacen si se llega a dañar su producto puede traer garantía durante tres meses y es una muy buena marca el diseño es diferente este es color plata y es el diseño más básico que es en blanco y este es como comercial para consultorios se lo han llevado para consultorios oficinas y este más para casa por el diseño más novedoso el precio de este es de tres mil seiscientos pesos y este básico dos mil seiscientos pesos llegaron también las estufas de piso estufas de piso esto es de la marca teca estas estufas son de cincuenta centímetros traen parrillas de fundición el capelo este capelo es de cristal templado este es de cuatro quemadores con encendido electrónico y estas están cinco mil ochocientos pesos son productos muy bajos es lo que te cuesta una sin sin encendido electrónico y sin parrillas de fundición esta ya viene completa esto es lo más nuevo que ha llegado y estas parrillas son de sobreponer mira como esta te cuesta dos mil pesos es de sobreponer de cinco quemadores es algo muy práctico para lugares pequeños donde no tengo mucho espacio muy muy práctico cinco quemadores con las parrillas de alambrón calentan con gas son de gas dos mil pesitos puesta esta y mira también llegaron las parrillas todo esto es de importación que llegó a todas esas parrillas hay de cristal en acero cristal negro con parrillas de fundición mira precios hay bastante hay una extensa variedad aquí lo importante es saber qué espacio tenemos en casa qué medida tenemos todas son para empotrar estas son de 60 estas son de 80 y 90 centímetros precios desde los cuatro mil como esta de 60 cuatro mil novecientos esta de 90 con acción oxidable sin quemadores esta ha jalado bastante por el diseño es de cristal templado cinco mil novecientos noventa cinco quemadores noventa centímetros todas traen sentido electrónico ya no requiere ese cerillazo es como una chispa una bujía eléctrica con eso prendes tu estufa y muy muy cómoda garantía de un año todas esas parrillas tienen garantía de un año con nosotros ahí están productos súper prácticos novedosos a excelentes precios ustedes pueden por ahí checar en internet y se van a dar cuenta los precios reales de todos estos productos y ahorita para esa temporada de 10 de mayo quedan excelentes pues cocinas cocinas integrales que somos fabricantes de cocinas integrales pero tenemos este paquete del video anterior ha sido un hit este paquete ha sido un hit por lo compacto que es el paquete y por el precio les voy a decir lo que incluye es una cocina integral una cocineta de 1.50 son 150 centímetros de largo incluye los muebles de abajo con el soclo incluye la tarja que es acero inoxidable con la parrilla todo a las cenas sobre campana y campana de acero inoxidable ok esta ha sido un hitazo de verdad se ha vendido bastante hay varios colores para la entrega cuesta 16.800 ya viene completo con todo chicas esta super económica que barbaro 16.800 pesos esto ha sido un hitazo por eso por eso lo seguimos teniendo y por eso sigue llegando con diferentes colores porque ha sido un hit muy práctico y algo importante hay de ambos lados si queremos la parrilla del lado derecho también la tenemos programar la entrega máximo es una semana si no están aquí en bodega los tenemos en una semana para su entrega pero si de verdad de verdad aprovechen ese precio porque está excelente mira ya nos estamos pasando aquí llegó este producto que es otra cabina pero esta es una cabina esta no lleva tina es una cabina de hidromasaje esta es de 90x90 esta es muy pequeña para espacios reducidos pero lo más padre es que es en aluminio negro esta esto es lo que está ahorita de novedad está en tendencia el color negro también trae la regadera fija la regadera de teléfono los jets para masaje lo mismo que la anterior no requiere otra instalación especial más que dos conectores de cuerda exterior se conecta con mangueras agua y agua fría mucha gente nos pregunta si requiere presión si requiere presión mínimo de presión es un kilo cuánto es un kilo por lo menos que tu tinaco esté a dos metros de la regadera de la regadera para arriba dos metros esa es una presión mínima con la que va a funcionar esta cabina pero eso es generalmente lo normal de una casa hay gente que solamente tiene por ser un piso en casa bueno lo que hacen para solucionarlo y no comprar un hidro aromático elevan el tinaco un metro metro y medio y con eso es suficiente y con eso es suficiente esta tiene un precio apenas vino un cliente la revisó la checó en otro lugar le costaba 37 mil pesos aquí la tenemos en 15 mil 800 15 800 esta cabina de hidromasaje por el color es tendencia base gris color negro es lo más nuevo que está llegando solo para que ustedes identifiquen cómo es la diferencia de precios allá afuera en el mercado y los que los precios que se les están ofreciendo aquí en esta tienda exactamente somos importadores directos les repetimos esa es la diferencia directos y nosotros tenemos todo este producto en almacén para entrega inmediata les repito que nos pueden mandar un whatsapp se les manda el catálogo para saber los productos disponibles y nuevos productos que van llegando no hace espejos más pequeños con diferentes formas es redondo solamente con led lateral este es uno de 60 por 60 con todas las bondades del 80 kilogramos que vimos que trae bluetooth desempañante reloj calendario y termómetro como este cuesta 3 mil 600 pesos aquí hay más canceles esos canceles curvos que son muy prácticos 4 mil 490 pesos últimas piezas 4 mil 490 pesos esos canceles son de cristal templado son muy seguros solamente se rompen cuando se todo el que está templado es delicado de los cantos todo esto viene protegido de los cantos cuando se rompe se hace arroz o sea que se hacen pequeñitos partículas de cristal y no es peligroso que se te vaya a enterrar uno con un cristal completo por seguridad es que está templado se rompe ese arroz no es común que pase pero también si llega a pasar vendemos la refacción ok ese es cancel curvo es un cancel cuadrado eso me gusta la misma categoría con sus tiras de privacidad mismo precio 90 por 90 en escuadra 90 por 90 en escuadra cuadrado o curvo todo depende de tu gusto de tu espacio que tú estés adorando diseñando el espacio que tengas en casa y aquí seguimos con la variedad de espejos ahora ovalado son rectangulares pero con el centro ovalado ovalado sencillo o rectangular grande con el centro ovalado estos también te explico mira estos son de touch pero tú bajas puedes atenuar ahí viste te va bajando te atenuó vamos a subir la intensidad todos los espejos tienen esa función atenuadores de intensidad ¿qué precio por ejemplo? mira por decir este te cuesta 1250 pesos precio de menudo la mayoría te queda de 1150 pesos ahí está y los moldes que están llegando también los moldes para espacios reducidos completo este este que incluye son unas bases de latón cromado las repisas de cristal ovalita de cristal llave la contra el césped que estaba visible por eso viene en color grafito 2480 completito ya listo para llegar y colocar les repito que tenemos una variedad muy muy amplia están llegando productos diferentes constantemente no se les olvide nuestra área de outlet les decíamos que hay pocas cosas a muy buen precio como estamos como bien enseñado desde las cajas se exhiben no es común que tengamos varias piezas de lo mismo por eso es outlet por estar a un excelente precio ok chicas vengan a visitarlos no se van a arrepentir ahorita sobre todo en esta temporada pero esta tienda trabaja todo este tipo de artículos todo el año y les repetimos la dirección estamos en Isasaga número 38 piso 11 nuestra tienda se llama Messier se escribe Montseo es Messier la tienda tenemos atención a toda la república somos distribuidores e importadores directos de estas marcas bien también les vamos a mostrar estos botiquines que llegaron son de MDF lo hay en varios colores lo hay en blanco chocolate y gris este botiquín puede ser reversible con la puerta izquierda puerta derecha mil novecientos pesos o tenemos estos también de acero inoxidable en la escuadra en la esquina no tenemos mucho espacio en casa y miren uy ese está súper práctico muy práctico pero es acero esto no se oxida mira ese acero no es plástico mira ese acero es importantísimo también cerámica está lleno también esto mira Lupita lavabos de cerámica estos son lavabos de diseño son marca castel esos lavabos hacen juegos muy 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 bien con las tazas que ahorita no tenemos pero van a llegar de una pieza ecológicas ahorradoras con doble descarga están por llegar en unos 15-20 días está por llegar el siguiente pedido con productos de baño de cerámica esto es lo que tenemos nuevo todavía ¿este qué prensa? este cuesta 890 pesos es el lavabo con el pedestal a mí muy práctico para un lugar pequeño y se ve todo limpio por ser blanco ¿no? sí así es Lupita pues eso es lo que tenemos por el momento ok aquí tenemos la barra de perdón parte de esto mira seguridad para las personas mayores o que tienen un problema de movilidad para el baño acero inoxidable barras desde 30 centímetros 40, 50, 60 barras de yoki un ejemplo es acero inoxidable esta barra cuesta 320 pesos pero es el diámetro del tubo es muy muy práctico para poder sujetar y evitar accidentes sale más caro un accidente que una barra entonces mejor le invertimos a las barras en nuestro baño y las vamos a evitar protegidos con estas cocinas integrales estos colores y los podemos solicitar es decir si tú quieres la puerta así vertical con el veteo vertical o si lo prefieres podemos hacerlo en horizontal depende del veteo que tú quieras son todos los colores que están disponibles son 12 colores o sea tú puedes bailar de verdad de verdad si se los recomiendo está practiquísimo y el precio es lo que más me encanta porque ya les enseñamos viene todo incluido les repito los 1800 cosiddetta de 150 ok sale ahorita vamos a llevarlos a la otra tienda para que conozcan antes de que conozcan los ahorita te voy a dar una una explicación de los scooters para adultos o personas con problemas de movilidad eso es lo que nos interesa ahorita ahorita vamos a mostrarnos porque llegaron a muy buen precio y está por llegar el siguiente paquete con ese tipo de scooters para adulto mayor ok entonces aquí en su tienda cuáles son los horarios de atención estamos de lunes a domingo abrimos todos los días de lunes a sábado estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos estamos de 11 de la mañana a 4.30 de la tarde un poquito más corto pero si les dan el servicio exacto y whatsapp lo vamos a poner está abierto no es común que alguien lo haga pero lo tenemos abierto las 24 horas nos escribes y a lo mejor tardamos un poquito pero te contestamos inmediato lo más rápido que podamos le damos seguimiento todas tus dudas nos puedes hablar a ese mismo número yo preferiría que por whatsapp sea la comunicación porque es más ágil visítelos ellos aquí tienen todo este producto que les acabamos de mostrar y además ya saben como nos acaban de decir les van llegando productos nuevos diferentes en vanguardia y a excelentes precios porque son importadores directos ahorita lo que vamos a hacer es que ellos tienen una sucursal aquí abajo en el piso piso 8 8 están en el piso 8 y nos vamos a ir para allá para mostrarles también que tienen por allá de ofrecerles y bueno ahora sí ya estamos aquí abajo es el local 809 809 en el piso 8 de la misma forma está saliendo de los elevadores para que lo identifiquen muy fácilmente es una sucursal por supuesto de la misma tienda y en esta ocasión lo que queremos es panearles lo que también tienen por aquí para que también pues vengan a darse una vuelta y los conozcan nos va a atender el joven Charlie hola dinos Charlie que hay por aquí es un racer de 80 centímetros cúbicos a dos tiempos le viene levantando una velocidad de 60 kilómetros por hora a dos tiempos es combinar el adictivo con la gasolina este es para estatura de 1.55 no importa el peso ni la edad sino la estatura para que pues pueda ir conduciendo bien este modelo lo manejamos en color naranja azul y rojo también lo manejamos en eléctrico la misma estructura solo cambia el motor el motor eléctrico el eléctrico le levanta hasta 80 kilómetros por hora ese se carga de 4 a 6 horas este le queda en 26.500 el de gasolina el eléctrico le queda en 28.500 con dos meses de garantía lleva su casco de regalo puede ser de niño del modelo que gusta de niño ok tenemos los carritos de apoyo tenemos como de 3 ruedas tanto como de 4 ruedas este de 3 ruedas aquí era el que nos mencionaban de 3 corre a 8.5 kilómetros por hora este cuenta con su bloqueo de velocidad ya no ya no avanza ahora para encenderlo si uno lo deja en neutral pues uno lo camina pero si uno lo quiere encender suena su alarma no hace que avance entonces bloqueamos ponemos su llave de este lado de este lado como puede ver indica el nivel de velocidad en modo lento y en modo rápido uno va ajustando a la velocidad que quiera ir su máxima velocidad es de 8.5 kilómetros por hora una autonomía le alcanza para 20 kilómetros se carga de 4 a 6 horas como puedes ver su asiento es tanto giratorio su manubrio es ajustable para dependiendo de la persona que lo requiera de ahí ahí va adelante y mira cuenta con luz y su claxon ahora este es abatible se puede doblar solo se alza el asiento y se quita su canastilla al igual pues lo puede doblar así y ya lo pueden llevar a donde ustedes necesiten o también se puede pliegar o desarmar de esta forma lo puede quitar uno es un poco digamos laborioso pero en dado caso que usted tenga un bocho o un spark una necesidad que uno tenga para poder llevarlo más compacto tendríamos que desarmarlo un poquito más quitarle su batería y de aquí el seguro para que nos permita y se puede lo quitar como puede ver ya de aquí le quitamos el seguro y ya se así es ya digamos ya puede pieza por pieza así es este ahorita lo armamos este le queda en 24 900 el azul perdón este le queda en 22 900 22 900 por favor ajá y el azul este que es el que ya vimos le queda en 23 800 ok el otro ya se nos terminó pero igual este se lo mostramos este es un poquito más elevado pero por este es de cuatro ruedas en rojo es de tres ruedas corren a la misma velocidad este es un poco más estable pero en la función del doblar es un poco más costoso aquel en rojo si es más flexible rápido porque solo trae una sola rueda y este al traer dos pues va a batallar más en dar las vueltas y se puede desplegar igual que ese completamente también se desmonta el asiento se puede doblar para que así no ocupe mucho espacio al transportarlo soporta hasta 130 kilos se carga de cuatro a seis horas su batería es de ácido de plomo sus llantas estas son de goma aquí conchadura de este lado tenemos refacciones accesorios tenemos las mallas tanto como para moto que es de este estilo estos claro se pueden alargar la tenemos en negra verde azul y roja roja se nos agotó pero también la manejamos ¿qué precio? las tenemos en 80 pesos como puede ver es de buen material sí por supuesto resistente así es ahora de este lado tenemos las intermitentes estas van tanto se puede ocupar en lo eléctrico tanto como en bicis o motos que traen su accesorio pues para que se puedan conectar de este lado tenemos los foquitos de strobo pueden ir a la moto o igual a las bicicletas eléctricas alumbran muy muy padre estos ¿qué precio? estos una pieza le queda en 100 mayoreo le viene quedando en 90 ¿y estas qué precio quedaron? estas las tenemos en 120 tenemos los slinders de estrella estos le vienen quedando una pieza en 200 mayoreo le queda en 170 estos van a las motos en dado caso llega a caerse la moto el impacto lo recibe aquí ya no se le daña el cascarón de la moto o se llega a quebrar la palanca del freno o cositas así de tallitos ¿qué precio? 200 mayoreo 170 tenemos de el eje delantero el slinder estos también van adelante en dado caso se llega a caer lo protege estos le quedan en 170 una pieza mayoreo le queda en 125 trae sus dos tenemos estos portacascos este portacasco se ajusta a la moto y ya puede ir colgado su casco para que ya no vaya tan estorboso en la caja o trayéndole un antebrazo una pieza le queda en 170 mayoreo 125 este es el mismo ahora tenemos igual los porta placa una pieza le queda en 120 mayoreo le queda en 95 pesos tenemos los candados con alarma estos candados con alarma van en el disco estos si lo mueven o lo golpea el disco empieza a sonar ese es su primer aviso si lo siguen moviendo o llega a chocar el disco con el metal empieza a sonar enseguida y ya cae que precio estos los tenemos en 500 mayoreo le queda en 450 hay que comprar tres piezas de todas las refacciones o de toda la tienda para que sea mayoreo de preferencia que equivalga al precio digamos puede ser un candado unos guantes unos cubre puños ok así es para que le manejemos el mayoreo no puede ser digamos una bici y llevarse el candado ahí no maneja mayoreo también tenemos las cámaras le quedan en 250 estas pueden ir en el casco en la bicicleta o pues llevarlas en el chaleco donde uno se pueda acomodar también tenemos el portacelular este portacelular puede ir tanto en la moto tanto en la bici este se ajusta y ya pones uno el celular y queda presionado así en dado caso que lo quieran este jalar pues no sale como puede ver vale igual trae sus cables para que pueda ir conectado a la moto ya que cuenta con un cable bueno un accesorio de UCB para que usted vaya cargando su celular que precio este lo tenemos en 270 mayoreo le queda en 230 estas cajas le quedan en 640 mayoreo 590 capacidad de 12 litros como puede ver ya vienen accesorios para que se pueda ajustar a la moto y va muy espacio antirreflejante vale estas fundas Winnex para su moto moto bicicleta este le sale una pieza en 390 mayoreo le queda en 360 como puedes ver Lupita esta es una moto eléctrica es hasta para una moto tipo chopper como es ajustable trae sus cinturones de seguro ahí está completita para proteger su moto del sol de la lluvia así es lo que necesiten esta ya nomás es guardarla y también por dentro viene para que así con el tiempo la moto no se le haga amarilla o se empiece a descascarar por el sol una pieza le queda en 390 mayoreo 360 viene en esta forma en dado caso que usted diga la voy a guardar puede así este es el espacio que puede fundas para moto en una pieza le queda en 530 mayoreo 450 estas son para motoneta en este tipo mira ajá así es igual es ajustable como puedes ver trae sus cinchos y sus broches para que así ya uno la ajuste y este pues como puedes bueno no se puede ver tanto así pero pues lo protege muy bien el asiento de algún rasguño o algún maldoso que quiera cortarlo cortaría esto ya no su asiento lo protegemos más así es tenemos los cubre puños vienen ambos con sus luces LED este una pieza le viene quedando en 490 mayoreo le queda en 420 tenemos los guantes que vienen a medios dedos y tenemos de estos este le queda en 180 mayoreo le queda en 150 tenemos esto es igual estos ya son dedo completo como puede ver ajá ¿qué precio? este le queda en 200 mayoreo le queda en 170 como puede ver de excelente calidad así es este Windex ya viene pues con mejor calidad tanto puede utilizar el celular tanto de acá para que el acelerador no resbale y tanto aquí que cubre alguna caída no se lastima la muñeca ahora este tenemos XL y L por el momento vamos a ir trayendo XXL para personas con manos más grandes ¿y más colores? así es lo tenemos en rojo azul negro rosa ok para sus refacciones de scooter bicicletas eléctricas o motos eléctricas contamos con las controladoras o cerebros contamos con llantas aceleradores baterías gabinetes cámaras llantas cargador si todo lo que usted ocupe para su bici eléctrica claro todo nuestro producto que manejamos que es Messier ajá como ya les dijimos ellos les venden las refacciones pero obviamente con todo el producto que ellos manejan así es igual si se puede pues claro le podemos conseguir su refacción este Razer es de 196 centímetros cúbicos a 4 tiempos alcanza velocidad de 100 kilómetros por hora claro con la barra de seguridad que viene siendo tres veces el peso del chasis este es motor mi fan aquí aquí en México vendría siendo como un vento es llantas de aire puede ser para adulto como puedes ver es para pista lo tenemos en 54 500 es encendido a marcha tanto como polea y más colores por el momento solo en negro así es tenemos estas cuatro motos 49 centímetros cúbicos a dos tiempos alcanzan velocidad de 15 kilómetros por hora estas tanto se pueden gobernar para en dado caso que es un niño de cuatro cinco seis años que corra cinco kilómetros también se puede gobernar desde el tornillo del acelerador no es necesario llevarle al mecánico para que él le meta mano uno lo puede hacer con su desarmador ajustar el acelerador para que así uno tenga la precaución de los niños cuentan con su casco de regalo lo tenemos tanto en rosa negro azul la tenemos en rojo estas las tenemos en 10 500 esa rojita le queda en 8 900 la tenemos en azul roja y también en negra y esas minis bicis esas son bicis eléctricas esas vienen corriendo a 15 kilómetros por hora son como estas la tenemos en azul la tenemos en rojo como puedes ver trae potencia el motor también en dado caso que usted no más quiere cargar la batería la batería se desmonta estas vienen soportando hasta 80 kilos pero claro son para niños de 3 a 7 años son bicicletas de balance eléctricas para que se enseñen a andar en bicis todas las motos las bicis eléctricas para niño como las cuatro motos cuentan con un casco de regalo así es ok recuerden que es sucursal de la tienda que estamos visitando allá arriba ahorita vamos a hacer la terminación pero quiero que también ustedes bueno los invito a que también vengan aquí a piso 8 es el local 809 saliendo de elevadores a mano derecha aquí en esta tienda cuáles son los horarios de atención de lunes a sábado de 10 a 6 ajá domingos de 11 a 4 y por supuesto también trabajan los envíos igual que la tienda a cualquier lado de la pública y los teléfonos son los mismos ¿verdad? así es agradecemos al joven charlie igual nos pueden enviar un whatsapp y le enviamos directo el catálogo para que así ustedes vean nuestro producto hay producto que ya se nos agotó pero también lo seguimos manejando ok entonces aquí me despido chicas pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden darnos un like al videíto para nosotros es súper importante y por favor cuando vengan recomiéndenos las quiero mucho la tienda lleva por nombre Messier hasta luego